La que no se arraja es quien está hoy aquí en el estudio de Radio Vitoria porque está metida en una buena batalla política. Doña Cristina González, muy buenos días. Muy buenos días. Por cierto, ¿segundo apellido? Calvar. Calvar, ¿no? A ver, ¿origen de Calvar? Pues debe venir de Galicia, aunque luego se fueron a Cataluña y al final acabaron en un pueblo de Rioja-La Besa, que hay muchos calvares, que es Leza. Leza. Bueno, está usted metida en un lío, ¿no? ¿O no? Estoy metida en muchos líos en mi vida, pero a todos les busco una salida, que es lo más importante, buscarles la salida. Tiene usted una sonrisa peligrosa, ¿eh? Tiene usted una sonrisa peligrosa, se sonríe, se tapa detrás de la sonrisa, se oculta y... Bueno, vamos a la infancia. Muy bien. Que tenemos un rato para conocer a Cristina González, más allá de sus posicionamientos y de sus defensas políticas, o más acá, que ya todo puede ser. ¿Cómo recuerda la infancia? Yo recuerdo una infancia muy, muy feliz, ¿no? Yo he sido hija sola, pero siempre he estado más en Leza que en Vitoria, y entonces sí recuerdo, aunque fuera hija sola, la infancia rodeada de niños, porque en los pueblos al final estás todo el día en la calle, ¿no? Casi en Vitoria era estar de lunes a viernes en el colegio, bueno, pues con las actividades, pero a partir del viernes mi mundo era Leza y la infancia la recuerdo, sobre todo en Río Jarabesa. ¿Hay algún paisaje? ¿Una peña, un campo, unos viñedos, un puente, una iglesia, yo qué sé? Sí, hay un sitio que además siempre voy, y es en una viña, unas piedras, que se llama La Bajadilla, el sitio, y se ve exactamente toda la sierra de Cantabria, y luego también, como está alto, se ve todo Escaray, y la verdad que me parece un sitio delicioso para sentarte un rato. ¿Es un sitio para morir, Leza? Yo creo que todos los sitios son para vivir, una vez que mueres, cualquier sitio que te dejen, bueno, pues puede ser adecuado, yo siempre pienso, si naces se muere, pero lo importante es la vida. ¿De la infancia a toda felicidad? Sí, no recuerdo ningún momento malo en mi infancia, he tenido mucha suerte. ¿Y a los 12 años, un chico, una mirada de un chico, un roce, un nombre, un sonido? Yo creo que más que a los 12 fue a los 14, y sí, la verdad es que eso es lo lógico, que pase, y además es muy bonito, y es descubrir emociones, sentimientos que no has sentido nunca, y efectivamente que te rocen la mano a los 12, 13, 14 años, pues la verdad es que es un cosquilleo que jamás lo ha sentido, es bonito. ¿Cincuenta sombras de Grey es un atentado a la dignidad de la mujer? Yo no lo he leído, he oído únicamente hablar de él y todavía tampoco he visto la película, pero por lo que me han contado, bueno, es una sumisión, que si lo tomas como una novela puede ser interesante, pero lo que me preocupa es que haya mujeres que se crean que ese es un modelo a seguir. Yo lo que sí que compré, 50 sombras de Grey, y había otro libro al lado, pequeñito, que era 50 sombras de Gregorio, y ese sí que me lo he leído, que es 50 sombras de Grey a la española, y es un librito muy pequeño. Ese no me lo conozco. Pues es gracioso porque, bueno, en vez de ver todo, bueno, aparte de la sumisión de la mujer y todas las, bueno, imaginaciones sexuales, lo que hace es la vida misma, ¿no? Cuando la pareja ya se conoce y, bueno, pues va en calcetines por casa, en fin, todas estas cosas de lo que es, al final, la relación de pareja de verdad. La relación hombre-mujer, o mujer-mujer, o hombre-hombre, es una relación siempre basada en el respeto. Sí, yo creo que como todas las relaciones, ¿no? No solo las relaciones sentimentales, sino las relaciones con todas las personas deben ser relaciones de respeto. Ni en el matrimonio se puede imponer nada. No. Porque si no estamos violando derechos de la persona. Efectivamente, se puede renunciar a cosas, pero no imponerlas. Cada vez que llega una noticia de un asesinato de una mujer, a mí como hombre me entra como una especie de impotencia, ¿no? Digo, y con tal esto, ¿qué podemos hacer, no? Esto qué coño es, ¿no? Esto qué es. Pues se han tomado muchas medidas de protección. Creo que Zapatero, con la ley de violencia de género, avanzó muchísimo en este tema. Lo que pasa es que hemos visto que los resultados no son los óptimos. Y creo que aquí hay que seguir avanzando. Y lo fundamental en cualquier tipo de violencia, también en la violencia machista, es la educación. Son los valores. Y yo creo que ahí es en lo que se debe incidir desde luego desde el sistema público de educación, pero también las familias son fundamentales. Se dice que se reproducen los comportamientos que ves en tu infancia. Al final los reproduces, aunque los condenes en ese periodo de tu vida, ¿no? Y yo creo que para eso es fundamental la educación en los colegios. Y además tendríamos que, además de los colegios, dar como una escuela de valores aparte, ¿no? Que yo creo que es lo que nos vendría bien a todos y lo que en una parte se está perdiendo, bueno, se está perdiendo. O nunca hemos avanzado en ello y por lo tanto hay comportamientos como son los comportamientos violentos que siguen existiendo. Hija única, mimada, uff. No, no te creas que tan mimada, ¿eh? Eso no tenía misma ficha. No, 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 no fui muy mimada. Yo creo que mis padres siempre me han hecho estar muy en la realidad. Y por supuesto no me puedo quejar ser hija única. Bueno, pues al final toda la atención va para ti. Sí, pero nunca me han dejado salir de... o flotar en una nube. Siempre me han devuelto a la realidad rápidamente. O sea, ¿socialismo tiene que ver con clase obrera? Socialismo tiene que ver con igualdad. Tiene que ver con solidaridad. Y tiene que ver justo con esos valores, ¿no? Efectivamente, las personas que pueden sentirse más identificadas porque lo están padeciendo son las personas más necesitadas, que es la llamada clase obrera, ¿no? También la llamada clase media. Incluso hay personas de clase alta que defienden estos valores. Pero sí, yo pertenezco a una familia obrera. Mi padre siempre ha estado conduciendo camiones, autobuses. Luego cuando nací yo cambió un poco su vida para estar más con su familia. Y empezó a trabajar en una fábrica. Y mi madre ha sido enfermera. Y bueno, pues sí. ¿Quién le ha marcado más? Los dos. No tengo una... decir... Mi padre me ha marcado en unos aspectos. Yo creo que sobre todo en el trabajo, en el placer de la naturaleza. De contemplarla, de utilizarla, de estas cosas de la autosuficiencia, de la huerta, de un montón de cosas de la vida rural casi, porque yo casi con mi padre estaba más en el pueblo. Y entonces él siempre tenía sus animales, sus huertas. Y yo he pasado muchas horas, igual que mis hijos. Y de mi madre, bueno, pues también su pasión por la política, ¿no? Mi madre siempre ha estado afiliada al Partido Socialista. Y bueno, pues es una mezcla de cosas. Esta es una pregunta machista, pero se la voy a hacer. ¿Es usted una mujer blanda? ¿Una mujer débil? ¿Una mujer asustadiza? No. No. Además, rotundamente no. Puedo... incluso hay muchas personas que me dicen, ¿das la imagen de frágil? No. Yo sigo siempre una máxima. Y es que a los problemas hay que dar solución y dársela cuanto antes. Entonces, yo aguanto los problemas, pero lo que siempre intento es darles solución rápida, pero aguanto. No tengo ningún problema. No me considero una mujer frágil o débil. No es usted una mártir. No, no, no. Además, no me gusta ser mártir. Y lo último que creo que cualquier persona puede dar en esta vida es lástima. Puedes solidarizarte con ella por un momento que está pasando malo, ayudarle, pero nunca dar pena. ¿Puño de hierro o guante de seda? Yo creo que lo ideal es el puño de hierro en guante de seda. Vive tranquila, duerme tranquila. Sí, afortunadamente. Se levanta con un montón de problemas, el teléfono suena cada tres minutos. Sí, pero como te decía antes, si hay soluciones, enseguida se pasan los problemas. Cuando uno no duerme, sobre todo es cuando no encuentra esa solución. Pero una vez que la has encontrado, yo duermo perfectamente. Además, soy de mucho dormir. En el Partido Socialista Obrero Español, es cadico izquierdo que decirlo porque hay que respetar la historia, ¿es usted una figura de tránsito o es una figura para quedarse? A ver, en cualquier partido político todos somos de tránsito. Yo me siento con fuerzas para seguir adelante y además estaré siempre dispuesta a aceptar lo que digan mis compañeros porque ha sido por su decisión, por la que ahora soy secretaria general sobre todo. Y aquí estamos para quedarnos. Además, en la política, yo siempre voy a ser socialista y siempre voy a estar en el Partido Socialista, pero unas veces te toca estar en la dirección y otras veces ser afiliado de base. Yo he pasado por todas las fases y creo que en todas hay que cumplir una misión. Y entonces no me preocupa estar dos años, cuatro, cinco. Eso sí, mientras esté en la dirección, desde luego, por lo que voy a velar, es por el bienestar del Partido Socialista. En el socialismo, ¿la mujer tiene el papel que parece que tiene o eso es todo imagen? Es decir, los dirigentes socialistas son ellos, los que manejan el cotarro son ellos. Y ya sé que está aquí Cristina y que está la señora... Hidoya Mendía. Hidoya Mendía y estaba pensando yo... Susana Díaz. Susana Díaz. Esa es la impresión de que es Mandona, de que es Amanda. Bueno, yo creo que mandamos... Don Pedro Sánchez, parece que... parecía que no mandaba y ahora de pronto han descubierto... ¡Ay, qué manda! ¡Ay, qué manda! ¡Claro que manda! No, no se pone en un puesto así de secretaria en su caso, en el caso de Don Pedro, porque sí. No, y cuando te toca la responsabilidad de estar al frente de una organización, tienes que mandar. Te pueden visualizar que mandas más o que mandas menos, pero desde luego quien toma las decisiones es la persona que está al frente de esa responsabilidad. Yo creo que esas decisiones se toman de forma colegiada. Yo desde luego a mí me gusta contar con un equipo y saber la opinión de las personas que están a mi alrededor antes de tomar una decisión. Pero desde luego quien toma la decisión en última instancia es la persona que está al frente de esa responsabilidad. ¿Las mujeres mandamos? Sí, si tienes la responsabilidad, mandas. Otra cosa es que, como tú decías bien al principio de la entrevista, hay menos mujeres que hombres en casi todos los ámbitos, ¿no? Y la política es uno de ellos y creo que la ley de las cuotas en las listas, la evolución que ha tenido toda la legislación en materia de listas electorales, ha hecho que las mujeres nos impliquemos mucho más en la política, ¿no? Y bueno, es una medida de discriminación positiva que con el tiempo se irá cambiando, pero es fundamental para que las mujeres demos el paso de estar en primera línea y desde luego de mandar. Además tenemos fama de ser muy mandonas, no sé por qué ahora de repente cuando tenemos una responsabilidad parece que son los hombres los que mandan y nosotros estamos simplemente ahí como un actor, ¿no? No, yo creo que quien tiene la responsabilidad manda siempre, sea hombre o sea mujer. ¿Se siente querida en su partido? Sí, afortunadamente sí, muy querida. Desde luego el apoyo que he recibido tanto para presentarme a la Secretaría General, que creo que además fue por ese apoyo, porque si me dices esto hace un año lo vería muy lejos, ¿no? Pero fueron muchos compañeros y muchas compañeras las que insistieron en que me presentase a la Secretaría General y la verdad es que en este periodo, corto periodo, porque al final han sido cinco meses, he notado un apoyo importante y además mi sensación es que va creciendo. ¿Y ha crecido usted como ser humano? Como ser humano no, como experiencia sí, es decir, te tienes que enfrentar a problemas que nunca hubieras pensado y eso te hace crecer porque al final creo que todas las personas crecemos y aprendemos en los momentos duros, tensos, cuando te llegan los problemas es cuando más aprendes, ¿no? Esto de nunca se aprende en cabeza ajena yo creo que es cierto. Ahora, como persona, no, sigo teniendo los mismos valores que además quiero trasladar a la política porque la política está pasando por un momento difícil y ese momento difícil sobre todo es por la falta de solución hacia los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y después del apoyo que me prestaron mis compañeros y el empuje que me dieron para presentarme a la Secretaría General, una de las causas por las que decidí presentarme es porque yo, como decía antes, a todos los problemas les busco la solución y creo que eso es lo que se debe hacer en política y es un reto que me gusta y cambiar esa visión de la política creo que es fundamental en este momento. Y eso me olvidó, la canción que me pidió, el arrebato, cuénteme, ¿qué es eso? Mirando al sur, el arrebato, ¿qué es eso? Cuénteme. He preguntado, ¿qué es esto del arrebato que me ha pedido Cristina? Y pensaba yo, pues yo qué sé, será una canción de la Junta Socialista. No. ¿Qué es el arrebato y por qué le gusta esa canción? A ver, a mí me gusta la música con ritmo. Yo no me gusta recrearme en la melancolía y cuando tengo momentos melancólicos me gusta funcionar con música alegre para que se me pasen inmediatamente y en mi vida siempre me gusta el ritmo y me gusta la actividad y por eso las canciones que más me gustan son las de ritmo. Y para este programa decidí esa canción porque además tiene mensaje. Yo creo que en este momento en el que la sociedad está atravesando por momentos difíciles, que parece que siempre echamos la culpa a lo desconocido, al diferente, bueno, pues si todos tuviésemos esos valores y esa empatía para posicionarnos en el lugar del otro, nos iría mucho mejor. La violencia en una parte desaparecería, bueno, pues todo lo que significa, bueno, pues ese temor a lo distinto, ese desconocimiento, bueno, pues mejoraría mucho la convivencia. Y por eso esa canción me gusta mucho, aparte de por el ritmo, por el significado de la canción. Pues esta canción para ustedes. Podría contarte un millón de historias de mi gente Que me mostrarán que no somos diferentes Podría pero primero tienes que querer escucharlas Con el corazón abierto Si no tan solo serán palabras Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la tierra cualquiera es bueno Todos menos el morado Menos el morado Háblame del sur Háblame de su luna Háblame de abril De sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur De su gente Háblame de noche De relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente No te das cuenta que resultas primitivo Que tu discurso ya no tiene sentido Que las diferencias que tú sigues viendo entre nosotros Son alucinaciones en el desierto de tu odio Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la tierra cualquiera es bueno Todos menos el morado Menos el morado Háblame del sur De su luna Háblame de abril De sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur De su gente Háblame de noche De relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado Para la piel cualquiera es bueno Todos menos el morado Menos el morado Háblame del sur De su luna Háblame de abril De sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur De su gente Háblame de noche De relente Háblame del sur Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no habla una serpiente Háblame del sur De su luna Háblame de abril De sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur De su gente Háblame de noche De relente Háblame porque yo siempre escucho Mientras que no hable una serpiente Háblame del sur De su luna Háblame de abril De sus flores Háblame de besos curanderos Y dame cervecita y caracoles Háblame del sur De su gente Háblame de noche De relente Háblame porque yo siempre escucho Bueno, bueno, pues nada Ya me he oído una canción De Arrebato ¿Es usted arrebatada en la vida? Arrebatada Estaba pensando en arrebatada O arrebatadora Igual Una mezcla Entre arrebatada Y arrebatadora Eso que se llama El eterno femenino ¿Cómo se llama eso? Esas cosas que tienen las mujeres No sé si esto es Análisis de exista Pero bueno 14 años Siente una cosita Unas mariposas En el estómago Pero ¿Cuándo siente de verdad el amor? ¿Cuándo puede decir Yo me enamoré con 21? Yo me enamoré antes de ayer ¿O yo no me he enamorado? No, yo creo que yo estoy Siempre enamorada, ¿no? No es ese amor de los 14 años Pero te puedes enamorar De la vida De pequeñas cosas Y además Esa sensación De esa pasión Por lo que haces Que yo lo considero enamoramiento Es lo que te hace vivir Lo que te hace resistir Lo que te hace seguir adelante ¿No? Como cuando tienes que sacar Una relación sentimental Y Es un principio en la vida Enamorarte de lo que haces Que lo sigo a rajatabla Y yo me enamoro Todos los días De muchas cosas Yo sí recuerdo El momento Una tarde Hacia las Cinco menos cuarto O así Que me llaman del emisor Estaba yo en la guardia Y me llaman del emisor Y me dicen Que ha habido un atentado Y luego al de diez minutos Me dicen Que en el atentado Han asesinado A don Fernando Buesa ¿Qué hacía usted Esa tarde? ¿Se acuerda? Perfectamente El recuerdo es lo que tiene Pero uno No puede eludir El recuerdo Cristina Me acuerdo Perfectamente Esto es difícil Pero si quiero ser Leal a mi profesión Tengo que hacer Este tipo de preguntas Me acuerdo Perfectamente Porque teníamos Un comité Electoral Estábamos en plenas elecciones Y Llegamos a la sede Y Fernando no llegaba Y además Acaba de haber una explosión Lo que pasa Que por la mañana Había habido Una concentración Algo había pasado En la universidad Y dijimos Bueno Esto es Una bomba Que han puesto Pero no han matado A nadie Pero bueno Lamentablemente Habían matado A Fernando Y a Jorge ¿Se puede perdonar? Sí Sí se puede perdonar Porque No puedes vivir Con odio Ahora nunca Se puede olvidar Bueno Vamos a dejar Que se recupere Cristina Y va a poner Una canción de Rafael Porque me han dicho Que Rafael hoy actúa aquí 71 tacos Oiga un monstruo Así que mire Si tiene usted Algo de Rafael Le doy tiempo A Cristina Que se recupere Y pues adelante Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera Ser dueño De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte Da la vida Usted era una cría Yo con 17 años Yo le seguía a Rafael Era mío Con unos pantalones campana Yo decía ¿Cómo me podía poner Esa cosa estrafalaria Que eran los pantalones campana? Yo soy aquel Está aquí Está aquí Rafael Y usted no conocía a Rafael En sus años No No, yo creo que Yo a Rafael Lo he conocido Como de pequeña Yo también llevaba Pantalones campana Pero tenía 5 años O así Porque tengo las fotos Bueno Siempre me parecía Muy de mayores Entonces no me gustaba Rafael Ha demostrado Que es un profesional Como la copa de un pino Aparte de su Enfermedad Y su lucha por la vida Y su lucha con la vida Y todas esas cosas Un profesional Que con 71 años Canta Hoy el principal Abarrotado No hay entradas Desde hace no sé cuántos días Claro que es un tipo de canción El arrebato es hoy Y Rafael es Pues No sé si ayer Pero antes de ayer Bueno ¿Quién le engaña Para afiliarse al Partido Socialista? No me engaña nadie Lo decido yo Diga la verdad No me engaña nadie Y además lo decido en un momento Y te voy a decir exactamente Cómo decidí afiliarme al Partido Socialista Fue en el año 90 Yo estaba en Madrid Estudiando Y justo Estaban cambiando Toda la ley de la seguridad social El gobierno de Felipe González Para poner en marcha Las pensiones No contributivas Se cambiaba también Todo el sistema de sanidad Que afectaba Que todos los ciudadanos Todas las personas Que estuvieran en España Pudieran recibir Atención sanitaria Universal y gratuita Y era un momento En el que Después de Pues desde el 82 Hasta el 90 De 8 años De gobierno socialista Bueno pues comenzaba A deteriorarse La imagen del partido Y vi que el Partido Socialista Estaba haciendo Tanto por el estado de bienestar En este país Que decidí En cuanto empecé a estudiar La reforma De la ley de seguridad social Dije Este es el momento De afiliarme Al Partido Socialista Y dar fuerzas Para seguir avanzando En este camino Y ahí Sigo todavía Y eso lo hizo en Madrid En el ESA En Vitoria No Cuando llegué A Vitoria No, no Raza del Arca Sube, toca el timbre Y dice Me quiero afiliar Efectivamente Está quien es No, bueno A mi madre le conocían Yo siempre tenía relación Con el Partido Socialista Pero yo en el Partido Socialista He conocido la sede De Portal del Rey Cuando iba con mi madre Cuando era muy pequeña Entonces Bueno Yo con el Partido Socialista Yo con el Partido Socialista Siempre he tenido relación Pero fue en ese momento Cuando decidí afiliarme Es más Todos mis amigos En el año 90 91 Se seguía un modelo Que era el de Mario Conde Empezaba todos Los yuppies Y aquello a mi me parecía Lo de los pelotazos Me parecía algo Que iba a explotar Por algún sitio Como luego se ha demostrado Que era así Porque se perdía Porque se perdía Todo el concepto De solidaridad Y era algo Como muy individual Y la filosofía De Bueno El que más pueda Para él Y el resto Bueno pues ya Espabilarán Y aquello me provocaba Mucha incertidumbre Y dijeron No Hay que apoyar Y hay que pringarse Ya en apoyar al Partido Socialista Y que siga el Estado Y bienestar Adelante Y se comprometió Sí Y no tiene ninguna duda No No tengo ninguna duda Nunca ha dicho Bueno esto se acabó Porque yo con esto No puedo aguantar No No He tenido diferencias Con decisiones Que se han tomado He luchado Para cambiarlas He perdido Otras veces he ganado Pero yo creo que eso Es un partido político Tú te afilias Porque quieres Cambiar el mundo Puedes cambiar Pequeñas cosas Pero sí que puedes Influir Y yo creo que eso Es lo fundamental ¿Le gustan las flores? Muchísimo ¿Cuáles? Todas No hay ninguna flor fea No A mí Lo que más me relaja Es la jardinería Y me gustan las flores Y me gustan las plantas Y me gusta Ver cómo pongo la semilla Y cómo va creciendo Algunas se hielan Porque este clima de Vitoria Es tremendo Pero Me relaja mucho Pasar horas con plantas ¿Qué es lo que más Aborrece del ser humano? Del comportamiento Del ser humano La envidia La envidia Creo que la envidia Es el cáncer Del ser humano Te hace ser muy individualista No pensar en el resto No empatizar Quieres siempre competir Y creo que De erradicar algo Erradicaría la envidia ¿Y la soberbia? La soberbia también Porque además Con soberbia Al final Tomas decisiones Muy viscerales Que te conducen A la nada Y además Puedes hacer daño A muchas personas Los siete pecados capitales Todos Bueno Todos son malos Algunos para la salud Como la gula Pero La verdad es que Son siete pecados capitales Pero yo creo que La envidia Es la peor ¿Qué valor le gustaría Transmitir a la posteridad? Cristina González Se caracterizó ¿Por qué? Por dar solución A los problemas De la ciudadanía Me encantaría dar solución Uno de los momentos Más satisfactorios En política Fue Cuando Desde juntas generales Empezamos A intentar Complementar Las pensiones Más bajas Todavía no había Renta de garantía De ingresos Fue casi El inicio Y el partido socialista Se implicó En este asunto Es más Tuvimos incluso Problemas con el ministerio Porque decía Que no se podía Y cuando Hubo personas Que llamaban Al grupo juntero Con pensiones De 300 De 400 euros Y al final Se les pusieron De 600 ¿Cómo Veías Que estabas Contribuyendo A que vivieran mejor? Creo que eso No tiene precio Dar solución A los problemas De las personas Que lo están pasando mal O dar solución A los problemas De la vida cotidiana Pues de sanidad De educación En este momento La ley de dependencia Creo que Que es para lo que Estamos en política Y desde luego Me encantaría Que se me recordase Por eso No le voy a preguntar Por consejeros Del gobierno Vasco Me está muy cerca Voy a ir a por Los ministros ¿A qué ministro Le admira usted O no admira Ningún ministro? Pues la pregunta Es muy difícil En este caso Con los ministros De este gobierno Porque En el fondo Es justo Lo contrario A lo que he dicho No están solucionando Los problemas De los ciudadanos Están creando Más problemas A los ciudadanos Le cambio la pregunta Del gobierno Del último gobierno Del presidente Zapatero ¿Con qué ministro Barra ministra Se queda? ¿A qué a alguien Le gustan cinco o seis? Ahora no me diga Que todos No, todos no El último gobierno De Zapatero También hizo Cosas mal Y luego No me gustan todos Hombre Por cercanía Y por conocimiento Y por aprecio Quizá Ramón Jauregui Pero Ha habido Ministros Que tuvieron Una gran importancia En el gobierno De Zapatero Como fue Rubalcaba Que siempre Será recordado Por el ministro Que consiguió Que ETA Dejase de matar Creo que Eso para Este territorio Para Euskadi Fue fundamental Para España en general Pero desde luego Como logro Por el hecho De acabar Con el terrorismo Rubalcaba Y se ve usted De ministra Dentro de Que se yo Dos años O no se sabe Lo que va a pasar aquí Pues aquí Es la primera vez Que todo esto La aparición De esos partidos nuevos Alteraba el panorama Y Aunque luego Lee las encuestas Y no altera tanto Pero bueno Pero Va a haber que repartir La tarta Entre más comensales Y por lo tanto Se supone Que va a tocar A menos Se supone Y por lo tanto La política de pactos Es fundamental ¿No? ¿Es usted buena Pactista? Yo creo que sí En juntas Esta legislatura Hemos demostrado Que se pueden lograr Acuerdos Es más Creo que En la política Lo fundamental Es llegar a acuerdos Y Quizá En el resto de España Sí que ha habido Dos partidos Mayoritarios Aunque también ha habido Que hacer Numerosos pactos Cuando no ha habido Mayoría absoluta Y realmente No ha habido Solo ha habido Dos mayorías absolutas ¿No? Pero En Euskadi Que hemos vivido Una fragmentación De partidos Y que siempre Hemos tenido que pactar Para dar estabilidad A los gobiernos Bueno pues Es fundamental Esa unión Entre diferentes Para conseguir Una convivencia ¿No? Y una cohesión En la sociedad Y seguir avanzando Si no no se avanza Si no hay pactos Es muy difícil La confrontación Únicamente por confrontación Lo único que lleva Es a la paralización Hablaba usted antes De Ramón Jauregui ¿No? Un hombre que fue capaz De sacrificar Su posibilidad De haber sido Lendakari Porque el partido Entendió que había Que organizar Otra serie de acuerdos Y Ramón pasó a ser Vice En la calle ¿No? Con Ardanza ¿No? Bueno En el año 86 Que no recordar Hace Hace un siglo Ella es en Erich Vengo a Santa María Y ha hecho El siguiente apunte De Cristina González Calvar Nuestra invitada de hoy Ha sido la secretaria general Del PSD Alaba Y candidata de esta formación A la diputación Foral de Alaba Cristina González Calvar Licenciada en ciencias Políticas y sociologías Se afilió al partido Socialista en 1991 Y desde entonces Ha desempeñado Diversos cargos políticos Por ejemplo Ha sido parlamentaria Juntera Y concejal En el ayuntamiento De Leza Y precisamente Este pueblo De Río Jalavesa Es parte fundamental De su vida Y su legado Recuerda una infancia Muy feliz Jugando en este pequeño lugar Junto a los otros niños Ya que los fines de semana Los pasaba siempre ahí Además nos ha desvelado Uno de sus rincones favoritos Para sentarse Pensar Y olvidarse de todo Un lugar llamado La Bajadilla Formado en una pequeña viña Donde hay unas piedras Y desde el que se ve Toda la sierra de Cantabria Y Ezcaray Pese a ser hija única Nunca fue una niña mimada Ya que sus padres Siempre la han hecho Estar siempre en la realidad Y es que ellos Son parte fundamental De su vida Donde ambos Le han inculcado Los valores Por los que tanto Quiere luchar en política Su padre le ha marcado En la forma de trabajar Y de respetar la naturaleza Y su madre ha sido La que despertó en ella La pasión por la política Y es que ella También era afiliada Al PSOE Pese a considerarse Una persona muy tímida Nos ha desvelado Varios secretos De su vida Durante la entrevista Por ejemplo Aquel primer amor Con 14 años Que le gusta mucho dormir No puede Ni con la soberbia Ni con la envidia O que no ha leído Ni visto la película 50 sombras de Grey Pero sí que se ha comprado Y reído mucho Con la versión española De 50 sombras de Gregorio Pese a que le digan Que parece una mujer frágil Ella no se considera así Y siempre sigue una máxima A los problemas Darle solución Y rápido Se ha emocionado Recordando uno de los momentos Más duros Que ha vivido en su vida Y al respecto ha dicho Que se puede perdonar Porque nunca puedes vivir con odio Pero no se puede olvidar Le gustan mucho las flores Ver cómo crecen Y parece que el rojo También es su color favorito Porque como curiosidad Les contamos Que va impecablemente vestida Y que precisamente Lleva este color a juego Tanto en la montura De sus gafas Como en sus labios Tal vez un pequeño guiño Al color corporativo De su partido El socialismo para ella Tiene valores Que tienen que ver Con la igualdad Y la solidaridad Se siente muy querida En el partido Y ha señalado Que siempre estará dispuesta A lo que sus compañeros decidan Ellos decidieron Que ahora sea secretaria general Y si luego deciden Que pase a ocupar otro cargo Lo respetaré Siempre he sido Y voy a ser socialista Y siempre velaré Por el bienestar de mi partido Bueno No está mal ¿Verdad? No, está Muy bien Escuchándole Solo le falta Una cosa Para que ya sepáis Todo de mí Y es Mi pasión por la docencia Yo soy profesora tutora De la UNED Y creo que esa es mi gran pasión Y desde luego Es a lo que me gustaría dedicarme Antes de mi jubilación Apuntado queda Bueno, tenemos una consejera de educación Para el gobierno del 2016 No, no, no Consejera no Yo quiero ser profesora A pie de aula Bueno Probablemente un atardecer de marzo De hace unos cuantos años Ella soñó con ser en la vida ayudadora de los demás Y en eso está En ayudar En solucionar Y en encontrar vías Para que los problemas de los ciudadanos sean resueltos Cristina Gracias por estar con los oyentes Un placer Muchísimas gracias a vosotros Ha sido un placer también para mí Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros